La guerra los ataca, los hiere. El trabajo les roba sus ilusiones. La violencia intrafamiliar daña su corazón. Y el abuso sexual destruye sus vidas. No más violencia ni abuso infantil en Fusagasugá. Una campaña de FTV Noticias. Continuamos con la información, con el tema de quitar ética y valores, también las reglas de urbanidad en las instituciones educativas y muchos más temas que se vienen desarrollando y que se han implementado desde el gobierno, desde el Estado. Preguntamos hoy a los transeúntes, ¿usted cree que algunas leyes truncan la buena educación que los padres le dan a los hijos? Esta fue la encuesta del día. Pues yo sí creo que falta, en la educación falta que los padres tomen conciencia de que el futuro del país son los hijos y por eso hay tantos problemas actualmente con los menores. Sí, hay algunas leyes que prohíben que uno castigue a sus hijos, pero de todas maneras pues toca corregirlos porque si no se nos pierden. Todas las no permiten eso. Estamos muy complicados con las leyes en Colombia, porque están hechas un desastre. Claro, eso ha sido uno de los flagelos más grandes que ha tenido nosotros en la última, es de eso que no nos dejan reprender a nuestros hijos, sino que... Sí, las normas que a veces impone el gobierno pues a veces no permite que la educación o los principios que se le deben dar a los hijos sean los mejores. Entonces, por eso es que a veces cogen rumbos diferentes y pues no, porque no hay autoridad, no hay autonomía para poder educar a los hijos. Pues hombre, lo ponen ustedes a uno en un parangón sin salidas. Es que aquí, ¿quién le dijo a usted que Colombia las leyes funcionan? ¿Ah? Corrupción por toda parte. La principal corrupción está dentro del gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, tenemos que esperar lo peor para nuestra familia, para nuestros hijos. Si los menores no hay quien los controle, ni siquiera a los padres, ni en las universidades, ni en los colegios, ni la misma justicia. Entonces, ¿qué nos espera más adelante o qué les espera a ellos? Hay un dicho que dice que hay que educar al niño para no tener que castigar al hombre. Por lo menos que se ve tanto niño en la calle y todos los días va a ser peor. Del hogar depende de la formación de la familia, de los hijos. Ese es mi concepto. Temas como no conocer la línea de corrección y violencia física o psicológica según la ley, tener que respetar los espacios y entornos de los hijos y permitir ciertas actitudes y modas en el libre desarrollo de su personalidad, entre otros, han permitido que cierta parte de la autoridad en educación de los padres se vea limitada, bien sea por no saber desde dónde se empieza a infringir la ley o por temor a ser demandados por los hijos. Ya casi se acaba el mes de abril, mes de los niños. Por eso se organizó un gran evento en el municipio para festejar el mes especial de los niños y las niñas. La Administración Municipal, Juntos y Podemos, a través de la Secretaría de Familia e Integración Social, invita a todas las niñas y niños de Fusagasugá a participar de la celebración del mes de la niñez que se realizará este sábado 28 de abril en la Plaza Mayor. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Familia e Integración Social, en nuestro programa de atención integral a nuestros niños y niñas, y conmemorando este mes de abril, que es el Día de los Niños y las Niñas, en transversalización con las diferentes secretarías y las entidades que atienden a esta población, hemos venido desarrollando diferentes actividades de recreación, de salud, de educación, de lectura, y es así como queremos seguirlos invitando a los padres, madres de familia, a los cuidadores de nuestros niños y niñas, a que participen, los lleven a esas actividades y que nos acompañen ahora el próximo 28 de abril a esa gran actividad que realizaremos en el Parque Principal desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde todas y todos hemos establecido la hora de jugar y allí tendremos actividades recreativas, de aprendizaje, deportivas, culturales, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de nuestros niños y niñas, que debemos cuidar, porque hemos dicho que una sociedad que no cuida a nuestros niños es una sociedad que está condenada a desaparecer. La Secretaría de Educación viene desarrollando diferentes actividades en los establecimientos educativos de la mano con el IDERF, cultura, en diferentes espacios, también el IDERF está en barrios y en otros escenarios, escenarios deportivos, con diferentes poblaciones, pero sobre todo con niños y niñas. Esto ha sido una articulación de toda la administración municipal, porque el compromiso de nuestro alcalde y el compromiso de toda la ciudadanía debe ser que los niños deben de estar jugando, que los niños deben de estar siendo niños y niñas y no trabajando y no desescolarizados y no sufriendo maltrato y agresión como infortunadamente lo hemos tenido en esta ciudad. Vamos a un segundo receso comercial. Antes quedarán fascinados con unas viviendas minicasas que hacen con palillos y con los palitos de las paletas, hacen unas construcciones en miniatura impresionantes. De regreso hablaremos de una capacitación para los prestadores de servicios de salud. ¡Suscríbete al canal!